Bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a mostrar como se opera una retroexcavadora Caterpillar 420E o retrocargador Caterpillar 420E, sus componentes, la función de cada uno de los botones y como trabajar con una retroexcavadora así que empecemos el video vamos a empezar aquí por la cuestión de la pantalla y los botones que tenemos acá pues obviamente este es el switch para encenderlo y tenemos estos cuatro indicadores que acá nos indican la temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite de la servotransmisión, ahí está el símbolo nivel de combustible y las revoluciones del motor dato o pequeño tiz de operar retroexcavadora cuando vamos a trabajar con el equipo trasero este debemos acelerar alrededor de las 2000 revoluciones podemos dejarla en 1900 o depende del trabajo 1800 revoluciones ¿listo? ¿cómo aceleramos la parte trasera de la retroexcavadora o el retrocargador? con esta palanca miren, fíjense las revoluciones ¿listo? aquí bajamos las estabilizadoras subimos como tenemos dos estabilizadores las podemos bajar al tiempo o subirlas al tiempo ¿listo? entonces seguimos acá con los indicadores o botones empecemos por el primero precalentamiento del motor esto lo usamos al encender la retroexcavadora pero no se usa todas las veces solo cuando la máquina digamos es algo demoradita en encender o por lo general en clima frío se oprime así y haríamos precalentamiento del motor ¿listo? estos son luces que se prenden así así se prenden las luces limpia parabrisas auxiliar del sistema hidráulico este es el tema del aire acondicionado ahí podemos colocar quejote más medio y acá pues para frío o caliente y este botón nos lo traen todas las máquinas en las caterpillar si viene que es el bloqueo como lo indica ahí bloqueo del sistema hidráulico o seguro del sistema hidráulico es decir ahí yo puedo mover cualquier joystick y va a hacer el movimiento miren ¿listo? vea pero si lo pongo que se pone ahí ahí queda en seguro o con bloqueo o como un freno de seguridad para el sistema hidráulico como para que me vayan entendiendo ahí yo muevo el joystick a donde quiera que lo mueva o las palancas de las estabilizadoras y no funciona ¿listo? entonces simplemente ahí ya queda desbloqueado a donde me muestra el candadito ahora si funciona todo ¿listo? claro hasta ahí para las estabilizadoras aceleración para el tema del brazo de atrás el brazo de excavación este es un bloqueo un seguro para asegurar allá el brazo de excavación ¿listo? entonces ahí está desasegurado entonces ahí ya creo que por este lado quedó todo claro acá nos indica vamos a mostrarle esto que tenemos acá es como como las advertencias ¿listo? entonces debemos abrir el switch y ahí nos indica los indicadores ¿listo? cuando prendemos la retroscadora la debemos prender de esta manera debemos abrir el switch y esperar que los los indicadores alumbren todos si un indicador no alumbra quiere decir que está molestando está dañado el indicador y esto no puede afectar digamos acá la presión del aceite de motor en el momento que la presión del aceite de motor suba o sea demasiado baja no nos va a poder indicar la máquina ¿por qué? porque pues está daño al botón entonces para eso hacemos este barrido siempre al encender la máquina ahí nos indica bueno esto nada más tiene seis testigos porque pues aquí tiene lo que es temperatura temperatura del motor y temperatura del aceite de la servotransmisión ¿listo? entonces para eso debemos hacer ese ese barrido y debemos esperar los segundos de o sea unos 10 segundos para poder darle start a la máquina o para arrancar el motor ya por este lado una parte delantera acá donde está la cabrilla tenemos neutralizador de la servotransmisión o neutralizador de la transmisión y el tema de la doble tracción o de la 4x4 que es para que anden las dos llantas delanteras también hagan marcha ¿listo? porque por lo general por si no sabían la retroexcavadora o retrocargador caterpillar y prácticamente todos hacen la marcha con las dos llantas grandes las dos llantas de la parte de atrás ¿listo? entonces cuando digamos estamos en terrenos difíciles que requerimos más fuerza la máquina empezó a patinar y no nos quiere no nos quiere dar avance entonces ponemos la 4x4 que es solamente oprimiéndolo ahí ¿listo? donde está el dibujito grande aquí quedaría sencillo ¿listo? entonces lo ponemos y ya nos daría marcha las dos llantas de adelante y las dos marchas de atrás este botón es bastante importante porque este es el automático como una pequeña amortiguación ¿si me entiende? para explicarlo más fácil es decir él aquí queda desactivado cuando vamos andando con la retroexcavadora o retrocargadora y cogemos un hueco la máquina nos empieza a brincar y nosotros empezamos a hacer esto brinque, brinque, brinque brinque todo el camino entonces para nosotros evitar ese brinquito cuando estamos andando entonces lo ponemos acá en automático y lo usamos solo para movilizarnos yo lo tenía activo porque yo venía andando con la máquina entonces lo ponemos ahí en automático y ya podemos andar relajados cuando encontramos terrenos con huecos y disparejo en la vía entonces ya la máquina hace una amortiguación así suave suave y realmente usted no siente el hueco ¿si me entiende? no siente la máquina como tal no siente ese hueco ¿listo? entonces esto hace una pequeña pequeña no una gran amortiguación en la máquina ¿listo? entonces esto lo podríamos llamar como la amortiguación ¿listo? tiene otro nombre pero yo voy a explicarle para que me lo entienda más fácil esa es la función amortigua cuando encontramos huecos y podemos andar más relajados en terrenos destapados ¿listo? aquí queda se activó solo usarlo en terrenos difíciles terrenos destapados trocha ¿listo? yo lo tengo activado porque pues yo venía caminando en trocha ya aquí por este lado tenemos nos indica el freno de parqueo estacionario direccionales direccionales luces altas y las estacionarias que se prenden así miren ahí están las estacionarias y aquí tenemos para las direccionales ¿listo? tenemos esta palanquita miren le voy a accionar direccional izquierda direccional derecha cambio de luces le hacemos palanca hacia arriba y este es el comando de las marchas a diferencia de las retroexcavadoras o retrocargador Yondier eso nada más solo trae para darle hacia adelante y hacia atrás ¿listo? nada más las las retroexcavadoras Yondier y otras marcas pues traen las marchas aquí automáticamente primera segunda tercera girando esto no solo tiene para marcha hacia adelante y reversa ¿listo? forward y reverse neutro ¿listo? ¿cómo ponemos las marchas? pues esto tiene palanca como si fuera como una barra de cambio ¿si me entiende? la trae normal como un carro y pues esta es la palanca que yo les decía del tema de las marchas ahí la tengo en segunda simplemente oprimimos este botón y mandamos aquí a primera ¿listo? tercera y cuarta ¿listo? ahí se meten las marchas ahí queda un neutro entonces segunda ¿listo? trae palanca normal como prácticamente como un carro normal bueno ya aquí en la parte del brazo de excavación tenemos tenemos dos funciones modo excavadora y modo bueno excavadora sobre orugas y modo retroexcavadora o retrocargador que es como o sea el común de estas máquinas ¿si me entiende? en este momento la tengo en modo excavadora ¿listo? que con este bajamos el boom que el boom es este primer brazo más grande baja el boom y sube boom ¿listo? y cerramos el balde y abrimos el balde ¿listo? el otro movimiento que tenemos es acá con el joystick izquierdo giramos tenemos el giro giro hacia la derecha giro hacia la izquierda y mandamos el segundo brazo que es el aquilón o stick ¿listo? mandamos hacia adelante si yo lo mando hacia adelante manda hacia adelante y lo mando hacia atrás ¿listo? recuerden que podemos combinar los movimientos podemos girar y ir abriendo ¿listo? puedo girar y puedo ir recogiendo el brazo ¿listo? ¿vean? ¿listo? lo mismo lo mismo con el brazo derecho puedo bajar y ir abriendo el balde ¿listo? entonces ahora les voy a mostrar con el modo mandos este es el mando de excavadora sobre huracán les voy a mostrar los movimientos con los mandos originales que vienen las retroexcavadoras o retrocargador de un modo al otro tenemos este botón aquí por la parte derecha que nos indica el 1 que es el mando que los tengo mando excavadora y el 2 mandos retroexcavadora o retrocargador aquí simplemente pongo y ya queda en mandos retroexcavadora o retrocargador ¿qué diferencia tenemos? ya le podemos lo que hacíamos con este que mandábamos el brazo allá el estilo o la guilona hacia adelante ya lo hacemos con este ¿listo? si acuerdan que con este bajábamos este primer brazo ya no ahora hacemos esto abrir y cerrar el balde sigue ahí en el mismo sitio ¿listo? y girar girar se le suba un poquito acá ah perdón se le suba un poquito acá lo que es el giro tampoco cambia ¿listo? solo cambia que ya con este no mandamos hacia adelante el brazo porque lo acabamos de hacer con este si no bajamos el boom y subimos el boom bajamos el boom y subimos el boom ¿listo? bajamos y subimos ¿listo? entonces podemos girar y al mismo tiempo ir bajando ¿listo? ¿listo? girar y al mismo tiempo ir subiendo ¿listo? lo mismo con este podemos mandar el aguilón hacia adelante y al mismo tiempo abrir el balde y recoger y al mismo tiempo cerrar el balde ¿listo? entonces ya el resto puedes combinar los movimientos entonces ahí les expliqué ambos modos cuando nos vamos a movilizar y terminamos un trabajo dejamos el brazo así recogido ¿listo? entonces desaceleramos bueno antes de acelerar hay que subir las estabilizadoras que son estas y ahí si desaceleramos ¿listo? ahora me falta mostrarle nada más lo de la parte del cucharón frontal que es este que simplemente aceleramos y jalamos la palanca hacia atrás y sube el cucharón frontal ¿verdad? ahí sube sube pues lo más rápido y hacia la derecha hacia la derecha abre el balde y hacia la izquierda cierra el balde ¿listo? y podemos bajar y subir y abrir el balde al mismo tiempo y cerrarlo ¿listo? ya es como ustedes jueguen ahí con la máquina ¿listo? entonces yo creo que ahí ya que he explicado como todo como tal todo el tema del retroscargador caterpillar 420 o la retroscargadora caterpillar 420 ya por último me queda decirle nada más que si te gustan esta clase de videos tutoriales de maquinaria pesada te invito a que te suscribas a mi canal maquinaria pesada 1000 que si quieres mirar más videos de tutoriales tengo una lista de reproducción dale ahí donde dice listas en mi canal dale donde dice listas y tengo como 4 o 5 listas dale donde dice cómo operar maquinaria pesada y ahí tengo tutoriales explicando cómo se opera una motoneveladora cómo se opera un bulldozer cómo se opera un vibrocompatador retroexcavadoras o retrocargador excavadoras en cibernete marcas comatsu caterpillar itachi dosas mostrando los indicadores bulldozer caterpillar de 6N de 6K de 6H entonces tengo diferentes tutoriales en esa lista de reproducción lo mismo las motoneveladoras si quieres seguir viendo te invito a que te suscribas y mira la lista de reproducción que tengo cantidad de video listo entonces por último me queda decirle buena suerte y que se suscriban